Hola a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa con Alfredo Talavera. Invitamos con Federico Olvera de Radio 13. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. Mucho gusto por este medio. Hola, buenos días. ¿Cómo se han sentido con la nominación del profesor Lilini? ¿Cuáles son, digamos, al interior los pensamientos, los sentimientos que tiene el equipo? ¿Y cómo se sienten ya de cara a la jornada 7, ya prácticamente casi llegando a la mitad de la temporada? ¿Y cómo se sienten al equipo? Sí, hola, buenos días. No, la verdad que muy bien. Obviamente hay mucha diferencia del primer partido al que acabamos de jugar, el último. Hay mucha diferencia, hemos aprendido bastante después de ciertos altibajos en los cuales el equipo pasó. Pero al final son detalles, detalles que hay que ponerle sí y mucha atención. Porque esos son los que de repente marcan la diferencia. Pero estamos muy contentos con el profe Andrés y su cuerpo técnico. Así que, pues bueno, ahora es enfocarnos nada más en lo que viene, que es lo más importante. Y, pues bueno, creo que hemos rescatado puntos importantes. Ahora falta ser un poco más contundentes y eso nos va a tener un poco más tranquilos. Hola, ¿qué tal Alfredo? Iván Ruiz de Babel. La pregunta sería, ¿cómo te sientes ahora que te han, o que te han puesto este mote de líder en el equipo? Sabemos que tus actuaciones han respaldado lo que el club quería, pero ¿tú cómo te has sentido? ¿Te sientes un líder dentro de la cancha? Sí, claro que sí. Yo creo que parte de todo el buen funcionamiento que ha adquirido el equipo, lo que ha crecido en estos últimos dos, tres partidos, es porque cada uno en su posición es líder. Me explico, porque yo no puedo hacer lo que el delantero hace, el delantero no puede hacer lo que yo hago. Es decir, es un complemento y creo yo que todos en su papel, en su posición, es líder, lo hace de la mejor forma. Y pues bueno, yo creo que ese es lo que habla de un conjunto, es lo que habla de un equipo con hambre sobre todo, bien organizado y que quiere sacar lo mejor posible en cada una de las posiciones para el beneficio del equipo. Pero sí, es una gran responsabilidad de todos que mientras va pasando cada jornada, va creciendo. Hola Alfredo, muy buenos días, gusto saludarte. Preguntarte, ¿te molesta Alfredo o molesta al interior del grupo, tú que has formado parte de equipos grandes, que ahorita tal vez se hable más de la indisciplina de Chivas o de los temas de extracancha de Cruz Azul o la mala racha? ¿Esto tomando en cuenta que ustedes mantienen un paso en victor? No, sí, no, de que nos moleste o me moleste en lo personal, yo creo que no. Al final de cuentas, los resultados van a hablar posí solos, positivos obviamente. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que sabemos hacer, que es lo más importante. Sí, es importante rival y sí, es importante lo que pase, pero al final, como alguna vez lo mencioné, es controlar lo que nosotros podemos controlar, lo que nosotros podemos controlar es lo que podemos decir, lo que podemos hacer. Pero ya lo que alguna prensa o gente que hable más de otras cosas como para vender la nota, pues bueno, eso ya no depende de nosotros, es de nosotros sí hacer lo que controlamos y hacerlo muy bien, que al final es lo que va a contar. Entonces, es enfocarnos en nosotros, que el equipo lo está haciendo bastante bien en los últimos partidos. ¿Qué tal, Tala? ¿Cómo estás? Buen día, gracias, Pame, saludos a todos. Tala, quisiera preguntarte, después de estos partidos, ¿tú te imaginabas así, te veías así, con Pumas, en esta jornada 6, empezando lo que va a ser la jornada 7 como invicto? ¿Te quedas con un buen sabor de boca después de tus primeros partidos? Sí, sin duda, claro que sí, es por supuesto, y te lo digo con toda la extensión de la palabra, desde el momento que yo llegué aquí yo tenía esa mentalidad, esa lo visualicé y dije que en cada partido iba a entregar el corazón, que la edad no juega, que el titular es el corazón y que para mí eso vale mucho. Así que, claro que me visualizaba haciendo las cosas bien, ayudando al equipo sobre todo, y pues bueno, por consecuencia los resultados van a salir por sí solos. Pero esto no queda aquí, esto, cada partido, como dije, es un compromiso mayor, va creciendo y la responsabilidad es mayor. Así que yo encantado de que la responsabilidad y el compromiso vaya creciendo, porque al final va a decir, va a hablar por sí solo que las cosas están saliendo bien. Julio Valles de Bruno Mene. ¿Cómo andas, Alfredo? Buenos días, fuerte abrazo para todos. Buenos días. Oye, preguntarte, ¿qué piensas del duelo de porteros que vamos a tener el fin de semana en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, contigo enfrentando a Yona? Dos porteros que han convivido, dos porteros que han sido de selecciones nacionales, ¿cómo describirías tu estilo contra el de Yona Tanorosco? Eh, ¿sabes qué? No te escuché, se cortó. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? A ver, sí, inténtalo nuevamente, por favor. A ver, te preguntaba que, ¿cómo visualizas el enfrentamiento entre porteros el día domingo ante Solos? ¿Cómo describirías tu estilo contra el de Yona Tanorosco, dos porteros que en los últimos años han marcado pauta en el fútbol mexicano? Bueno, sí, pues bueno, yo creo que son estilos totalmente diferentes, yo me considero que soy un poco más arriesgado en algunos aspectos, él intenta mucho jugar con los pies porque así se lo pide y porque sus condiciones lo ameritan, te digo, son condiciones, son factores importantes de ambas partes y que por supuesto él y yo podemos o tenemos que sacar el mayor provecho de nuestras cualidades, pero sin duda Yona es un gran arquero, lo tuve también en la Copa de Oro y es un chavo que sigue creciendo, que sigue trabajando y pues bueno, pues por supuesto que la competencia está, pero más que con él, es conmigo mismo y creo que debemos, bueno, debo de pensar así, que el mayor compromiso, el mayor obstáculo que hay que vencer es uno mismo, trabajar, esforzarse todos los días para simplemente ayudar al equipo a que siga avanzando. Hola Alfredo, muy buen día, gusto en saludarte, preguntarte en primera instancia, ¿a qué atribuyes este buen inicio que has tenido personalmente con Pumas? Y en segundo lugar, cuando llegaste fuiste muy claro en que la selección mexicana era un objetivo para ti, ¿te ves en la siguiente convocatoria de septiembre? Sí, sin duda, bueno, respecto a la convocatoria, claro que sí, es una de mis metas y por supuesto lo voy a lograr, lo tengo muy claro, pero no lo voy a lograr simplemente con decirlo, al contrario es, creo que el que dice, el que habla se compromete y yo estoy muy comprometido, los resultados tienen que salir positivos porque tarde o temprano el que trabaja le va bien, el que se prepara, el que se visualiza, el que desea, hay muchas cosas que ganar, así que mientras tanto tengo que seguir preparándome, tengo que seguir con esa mentalidad y pues bueno, la verdad ahora aquí en el club creo que no pasaría nada de eso si no hago lo que me toca dentro del equipo y bueno, una de las partes importantes es de que el equipo me está ayudando bastante a poder lograr esa meta que me tengo trazada porque sin el equipo nada es posible, ellos son los que me dan esa oportunidad de ir o no, así que todo es en conjunto, todo, mientras trabajemos en conjunto, mientras trabajemos todos unidos, yo creo que no nada más para mí puede haber muchos resultados o puede haber muchos llamados porque hay muchos chavos aquí que merecen la oportunidad de ir a la selección. ¿Fernando Villa de ESPN Digital? ¿Qué tal Alfredo? Muy buen día, Fernando Villa de ESPN Digital, espero que estés muy bien. Hola, buenos días. ¿Te permites? La primera es, tú estás ahorita con muchísimos chavos, incluso de 17 años, menores de edad todavía y vemos de repente casos como el de Uriel Antuna y Alexis Vega que un descuido en sus carreras pueden llevarlos a suspensiones del equipo, a multas económicas, con la experiencia que tienes qué tan importante es hablar con estos chicos para que en su momento no se pierdan y no cometan errores como los más visibles y menciona el de Vega y Antuna porque son los más recientes, pero que también se han dado mucho en el fútbol. Y segunda, también qué impacto tiene Carlos González en el equipo, si me puedes comentar sobre lo que Charly le aporta al equipo, además de que poco a poco ha ido con los goles, pero qué incluye Charly dentro del vestidor. Gracias. Sí, claro. Mira, respecto a Charly, es un tipazo, un jugadorazo. Está haciendo un esfuerzo enorme. Yo creo que está haciendo el esfuerzo, está haciendo el trabajo sucio, como así se llama, porque está haciendo un trabajo en el cual es factor distractor para el defensa, para cualquier rival. Y teniendo a un jugador con él ahí adelante, sin duda da esa tranquilidad. Está haciendo un trabajo muy bueno. Obviamente no coincide con los goles que está haciendo, pero ese es el trabajo de equipo, que uno le toca hacer ciertas cosas para que el jugador que viene de atrás o el jugador que viene de al lado llegue con la mayor oportunidad y posibilidad de poder concretar. Entonces él está haciendo un trabajo muy bueno, que eso repercute para el equipo. Lo viste el último partido, no inició y ahora que entra hizo su gol. Entonces son cosas que muchas veces no se ven. Se ve que no jugó, por ejemplo, ese partido que entró de cambio. Se ve que no estaba haciendo goles. Se ve todo eso, pero la parte de atrás, lo que vemos día a día, lo que vemos en el vestidor es algo que hay que resaltar y por eso lo digo. Es un gran jugador y hay que darle el debido reconocimiento. Y por otra parte de la indisciplina, yo creo que ni deberíamos de estar hablando de la indisciplina. O sea, es fútbol, eres profesional y te debes de entregar en cuerpo y alma a tu profesión, porque es tu cuerpo, tu cuerpo es el que te carga, tu cuerpo es el más importante. Si no estuvieras bien, no podrías hacer tu trabajo de buena manera y no vas a tener un buen rendimiento. Entonces yo creo que puedes hablar de táctica, puedes hablar de la técnica, puedes hablar de lo que tú quieras, pero en un profesional de fútbol no puedes hablar de indisciplina. Eso está, eso da lo por hecho que tiene que ser sí o sí la disciplina en cualquier jugador y en cualquier equipo. Siguiente pregunta, Orlando Tartelán del Sistema y Correo. Gracias. Buen día, Talavera. Buen día para los compañeros. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, Tala. Oye, preguntarte en uno en corto. Bueno, veo que este equipo universitario juega bien. ¿Cuál ha sido la fórmula de Andrés Lignini de lo que ha hecho con el equipo? Y ustedes mantenerse al margen de todo lo exterior y que el equipo se vea jugando exactamente como lo que realmente quiere el entrenador. ¿Y qué podemos esperar el domingo ante Tijuana? Yo creo que la parte, hay muchos factores, pero te puedo decir el creérnoslo, el saber que respaldamos a un entrenador, que respaldamos nuestra profesión, que respaldamos a esta institución, que nos debemos de entregar, que el equipo se está entregando. Yo creo que cuando tienes jugadores con hambre, jugadores con ambición, jugadores que quieren trascender, a pesar de muchas situaciones, yo creo que por ahí se parte, empieza, perdón. Partes de ahí, empieza el camino junto con un orden táctico. Eso, el creértela, el orden táctico, yo creo que eso es lo que nos ha dado buenos resultados. Y por supuesto, el simple hecho de jugar al fútbol, creo que no hay otro deporte más hermoso. Eso te lo puede decir un tenista, te lo puede decir un basquetbolista, que el básquet, el tenis, es lo mejor del mundo. Pero bueno, desde mi trinchera te puedo decir que el fútbol es maravilloso y que desde ahí debemos de partir también. Así que, pues simplemente hacerle honor a nuestra profesión, respetándolo de esa manera, entregando el corazón. Dos últimas preguntas. Continuamos con Sergio Beniglán desde el 14. No se escucha. Buenos días, Alfredo. Buenos días a la gente que nos escucha. ¿Sí, ya me escuchas? Buenos días. Sí, ya te escucho. Ah, pregunta. ¿Qué tanto te sabe el jugar a puerta cerrada? Bueno, sin gente, porque como bien dices, te gusta la profesión y a los jugadores, como para el músico, los aplausos es su alimento, el vitoreo de las porras. ¿Te gusta esta nueva modalidad? ¿La extrañas? Gracias. ¿Me gusta? No, claro que no me gusta. No, claro que no me gusta. Sí, claro que no me gusta que se juegue así. Es una lástima. Se extraña demasiado todo. Todo lo que conlleva el fútbol, desde lo que se ven de afuera, lo que se ve de afuera, la familia llegando, los niños, el grito de gol, el que cantemos, el himno, no sé, todo lo que conlleva el fútbol obviamente se extraña y pues la verdad es muy raro jugar así, no se disfruta tanto como cuando está la gente. Y pues bueno, yo creo que el día que empiece a llegar la gente y el sector salud de Luz Verde va a ser algo maravilloso nuevamente tenerlos en el estadio. Sí, perdón, perdón, no lo había quitado el silencio. Bueno, buen día, Alfredo, ¿cuál consideras que fue el principal factor para que el equipo no resintiera los cambios que vivió al inicio del torneo, se mantenga invictos, se mantenga entre los primeros lugares de la tabla? Eso es lo que acabo de mencionar hace unos momentos, el que el equipo está convencido de lo que quiere el entrenador Andrés y el cuerpo técnico. Yo creo que puedes tener el mejor entrenador del mundo, pero si no estás convencido de lo que él dice, nada va a servir. Yo creo que esa parte fue la importante, junto con creer, creer en nosotros, en que podemos competirle de tú a tú a cualquier equipo. Ya lo han visto ustedes que andan más en ese ambiente de la prensa, de los partidos, que equipos multimillonarios han quedado fuera ahora, por ejemplo, de la Champions, que todos le pueden ganar a todos. Y simplemente es el hecho de jugar al fútbol, divertirse con toda la responsabilidad, y que no hay equipo chico y que no hay equipo grande. Todos le pueden ganar al que se la cree. Perdón, todos pueden ganar, y si tú te crees que puedes ganarle, ya vas ganando 1-0. Así que por ahí parte, y sin olvidar las condiciones que tienen los jugadores, el hambre que tienen los chavos, que quieren trascender y que quieren dejar huella en esta institución.